Oscar Pistorius fue declarado culpable del homicidio involuntario de su novia Riva Steenkamp el 14 de febrero de 2013. El atleta paralímpico subafricano sostuvo que escuchó un ruido en el baño temprano en la mañana. Tomó una pistola que se encontraba bajo su cama y se dirigió al baño en plena oscuridad. Pensando que su novia estaba en la cama, disparó contra la puerta del baño temiendo que se tratara de un ladrón. Cuando percibió que Steenkamp no estaba en la habitación, Pistorius se colocó sus prótesis, regresó al baño y derribó la puerta con un bate de críquet. Encontró la modelo inconsciente, luego la habría cargado hasta el lobby donde habría muerto en sus brazos. La jueza descartó que Pistorius la matara premeditadamente y afirmó que actuó con negligencia. La sentencia debe dictarse en algunas semanas.